El alma nos juntó con solo un beso de testigo Cada latido prometió Ven vas a estar siempre conmigo Va a leer esto en voz alta Yo, Plutarco Obregón Director de la clínica psiquiátrica Miraflores Me acuso de haber suministrado arbitrariamente Medicamentos A Liliana Elizalde Quien llegó a esta clínica naturalmente sana Lo hice por órdenes de la Señora Bárbara Greco Mi amor Lamento tanto lo que te está pasando La traición de Damián no tiene nombre Y yo me siento responsable de tu dolor No Ay no, Bárbara Tú no tienes culpa de nada Damián nos engañó a todos Su delito no quedará impune Ya dimos parte a las autoridades del desfalco Y muy pronto sabremos dónde se encuentra Yo lo único que quiero es que Damián tenga el valor de darme la cara y me da una explicación Te lo firmo, Vladimir Priscila, muy pronto te voy a llamar para pedirte que se vean Pero, ¿por qué estás en seguro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a estas alturas del partido Ella ya debió darse cuenta que lo que tú le dijiste Es completamente cierto Que Aníbal está haciendo mal uso de su dinero Pero si mi gordita se anima a llamarme, ¿qué le voy a decir? Tú gorda te va a preguntar de dónde sacaste la información Pero por ningún motivo le vas a decir que fui yo el que te la proporcionó Por ningún motivo Sí, 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 ya, eso ya lo sé Pero, ¿qué le digo? Ah, ¿la dejas en suspenso? Entonces tú gorda te va a decir que necesita verte para que le expliques todo ¿No sería mejor que yo le invite a un buen restaurante y le regale flores? O lo que hace cualquier hombre cuando quiere enamorar a la mujer que ama Hasta que Priscila se dé cuenta que lo que realmente siento es un amor sincero Tú no estás enamorado, Vladimir ¿Cómo? Lo que pasa contigo Es que te has convertido en el imbécil ¡Más imbécil del mundo! Y así no te voy a poder ayudar en nada ¡En nada! Bueno, ya Tampoco te pongas así, no es para tanto ¡Es que tú no entiendes! Con tu gorda no vas a llegar a nada por las buenas ¡Entiéndelo! Solamente que si quieres perder tu tiempo, pues Bueno Hazlo Pero eso sí Después no me vengas a pedir ayuda De ningún tipo Nada de nada Porque cuando yo me ofendo Me ofendo No me interesa lo que ocurrió en Lactos Lo que quiero saber es si me trajiste los estados bancarios de mis inversiones Con todo lo que ocurrió hoy No tuve ni tiempo ni cabeza para nada Aníbal Estoy harta de tus evasivas una vez por todas ¡Dime la verdad! ¿Quieres saber qué está pasando? Que toda mi familia está destruida Que a Fernanda se le fastidió el matrimonio Grupo Lactos al borde de la quiebra Y tú exigiéndome que te entregue unos papeles Que ni siquiera sé dónde están guardados ¡Eso es lo que está pasando! ¿Estás más tranquila? Te dejo para que descanses Gracias Buenas noches, Fer Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me no necesito No necesito No tengo la menor duda Que lo que estoy tratando de hacer Es reparar el daño que Damián produjo en mi familia No me has contestado ¿Lo amas o no? Lo amo, ¿ok? Lo amo No es cierto, eso es mentira Yo no te amo, Damián Yo no te amo, yo no te amo, Damián Yo no puedo amar a un cobarde como tú Hoy todo cambió Es que has seguido otro camino 300 dólares, Damián Y cuídalos mucho Porque tienen que alcanzarte quizá para toda la vida Porque es el tiempo que calculo que los Elizalde Te van a estar persiguiendo para sacar su dinero de tus entrañas Busca una madriguera muy honda Eso es lo que le puedo aconsejar a una rata como tú Maldita, Jim Mildes, maldita Mildes, maldita Bueno Vladimir, soy yo, Priscila Mildes, mordita Estaba esperando que me llamaras Oye, tengo una información nueva que creo que te va a interesar tanto como la que ya te di ¿Qué información? Sobre Aníbal Mira, yo ahora no puedo hablar, pero mañana en la mañana tienes tiempo ¿Quieres verme mañana? No, no, no quiero Necesito verte Claro que sí, pero... Dile que no Vladimir, ¿me oíste? Sí, sí Gordita, lo siento, pero por la mañana no podrá ser ¿Por qué no? Yo pensé que a ti te interesaba Es que resulta que mañana tengo entrenamiento De boxeo ¿Tú boxeas? Sí, sí, claro que sí, no te lo había dicho, además del high-alike Bueno, entonces veámonos por la tarde ¿Por la tarde? Sí, claro que sí No, 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 no Hijo, lo que pasa es que voy a estar ocupado Sí, es que... Mira ¿Te parece si te llamo para decirte cuándo tengo tiempo? Bueno, pues por lo visto no tengo opción, así que espero tu llamada Adiós Tenías razón Está desesperada por verme Esa Esa es la prueba de que yo nunca me equivoco Nunca El problema es que... Yo me siento fatal haciéndola sufrir ¿Qué? Habrá tiempo para el gozo y el retoso Ya habrá, ya habrá tiempo Tienes que mantenerte firme Firme La vas a llamar mañana por la tarde Ajá Sí La cita es aquí en el departamento Ajá Y cuando hables con ella le vas a decir lo que yo te indique Entiéndelo Entonces Priscila No se va a negar a nada de lo que tú le pidas Abγα Damián Te entrego a mi hija ¿Qué tesoro más preciado? Hazla feliz Sí, claro Vida ¿Sigues aquí? Ha sido un día muy difícil Tengo que decirle a Fernanda que ya Denunciamos a Damián Ya lo hice Y le avisé que las autoridades ya se están ocupando del caso Ay, mi pobre hija Estoy sorprendida Fernanda está tomando las cosas de muy buena forma Sin lugar a dudas Heredó tu temple De verdad, vida No tienes de qué preocuparte Dejemos las cosas en manos de la justicia Claro que sí, mi alma Pues vamos a descansar Que mañana tienes que levantarte temprano Tienes cita en relaciones exteriores Para sacar el pasaporte de Lili Dejémoslo Para más adelante ¿Por qué? Fernanda Me robó Y no fui capaz de negarme ¿Te robó? ¿Qué le dijiste? Le di mi palabra a mi hija Y tengo que cumplirla Yo no soy la madre de tus hijos Tú, que eres el padre Sabrás lo que más les conviene Buenas noches Bárbara Yo creo en tu inocencia, Liliana Pero aún no podemos denunciar a Bárbara Greco Necesitamos tener pruebas contundentes Que la incriminen Y por eso tenemos que actuar con cautela La hiena va a matar a mi papá Por eso yo me tengo que morir No, Liliana Tú no vas a tentar contra tu vida Desecha esos pensamientos La hiena te dijo eso para asustarte Sí Y nosotros tenemos que mantener oculto nuestro secreto Nadie, ni siquiera Fernanda puede saberlo Porque en su afán de ayudarnos Puede alertar a la hiena Y la hiena es una mujer muy astuta Por eso tenemos que ser pacientes Cautos ¿Me entiendes lo que te digo? Control, Rebeca Control Control Aníbal Aníbal, ¿qué fue lo que pasó hoy en la empresa? ¿Tú eres un ataque repentino de interés por la familia? Todo lo que tiene que ver con Grupo Lactos Tiene que ver con mi hijo Y por lo tanto me interesa Ya te dije que hay problemas, Priscila ¿Qué clase de problemas? Damián huyó con tres millones de dólares Ahora tendremos que prenderle velas a Franco Santoro Porque sin su ayuda ni la empresa ni la familia tendrá ningún futuro Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Toda en tus labios 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 Gracias por ver el video.